hola chicos y como tal es como todos estamos en un nuevo video de juego que ven hoy les traigo gta 5 así que porque no les traigo ese juegazo pero mira ahí estoy ahorita vamos a bueno les voy a enseñar como destruir muchos coches en el gta ahorita se los enseño primero voy a invocar una moto ahí está vamos allá a ver a ver guay coño de la madre que fue eso apareció de la nada y mi moto ahí está bueno nos quedamos así vamos a llegar lugar donde ahí podemos explotar miles de coches ahorita lo ven porque seguramente me voy a demorar muchos chicos ahí estamos bueno no se preocupen estoy bien ahí está ahí vamos a explotar muchos coches mira mierda bueno mira ah vuelve a ver me van olvidad no has explotado muchos coches vamos a reventar los coches Ahí viene. ¡Tomen esto, gilipollas! ¡Oh, mierda! Ahí está, invencibilidad ativada. ¡Ah! ¡Wow! No olvidarlo. ¡Ah! ¡Cómo de la madre! ¡Me estropegué un camión! ¡Ahora! ¡Oh, ya estoy quietito lo puedo poner en el video! ¡Oh, no! ¡Ahora sí! ¡Hasta la vista, tontos! ¡Un tren! ¡Estoy salvado! ¡No, mi tren! ¡Necesito ir! ¡Rápido! ¡Oh, coño! ¡No hay gente de mi vista! ¡Pendijos! ¡Ahí está! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ahí! ¡Ah! ¡No! ¡Por aquí! ¡No! ¡Es el metro! ¡Pero perdón! ¡Cree que era un tren! ¡Pero no! ¡Olvídalo! ¡What! ¡What the fuck! ¡Por qué es tan difícil! ¡No quiero subirme! ¡No! ¡No! ¡Que sube por ahí! ¡Bueno! ¡Olvídalo! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Acelera! 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 ¡Vamos! ¡¿Vamos! ¡Oh! ¡A ver! oh no corre ay no oh dios mio ay que ella tiró me fue una bien ética pero olvídalo se acabó así yo soy en GTA adiós eres un tonto o qué o un gilipollas mejor oh coño diabolos ay conduce o te mato conduce no dije que conduzca no que huyas entonces te mataré se acabó creo que voy a hacer pelearé con los puños ahora si vamos a luchar si alguien quiere más alguien dime quieren un pedazo de puño alguien y ¡Uah!